Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Siempre me levanto con el pie mirando al suelo La voz muda, me saluda desde lejos, me regala su silencio Pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo Y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo Pero no me fío, me hago odiarnos, me fico sin un éxito mínimo Así que me deprimo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Tengo el alma en cuarentena, me roto el cuerpo Qué dolor que tengo, ay qué tormento Salgo a las aferas el andar desafinado La maleta llena de cantos rodados La sonrisa boca abajo destruí tanta escalera Sin llegar a ningún lado Y la historia me critica porque siempre estoy penando Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto Un ladrillo no sabe llorar Pero tampoco lleva bien el compás Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Tengo el alma en cuarentena, me roto el cuerpo Qué dolor que tengo, ay qué tormento Y como me duele la vida entera El médico me ha dicho que ponga en este listo de la mamá que ya te Quiere que tarde a mi chica que da dolor nuevo le busque un placer A mi burro, a mi burro, les duele el amor porque nadie quiere Solo le quiero a mi burro, a mi burro, les duele el amor porque nadie quiere Solo le quiero a mi burro, a mi burro, les duele el amor porque nadie quiere Solo le quiero a mi burro, les duele el amor porque nadie quiere Solo le quiero a mi burro, les duele el amor porque nadie quiere Solo le quiero a mi burro, les duele el amor porque nadie quiere Solo le quiero a mi burro, les duele el amor porque nadie quiere Solo le quiero a mi burro, les duele el amor porque nadie quiere Gracias.